Jackal 2, entraremos al palacio rápido y saldremos aún más rápido. Lo borraremos del mapa apenas terminen de hacer lo suyo. Está bueno. Apropiado Jackal 1, no planeamos quedarnos para el té. Seguro sabe horrible. Buscamos un búnker. Lo más probable es que podamos entrar desde el otro lado de la zona. Nos ayudaremos a pasar. Después de eso dependerá de Talon 1 sacarnos a todos enteros. Preferiría eso. Entonces en marcha. Ya casi estamos ahí. Me están disparando. En lo original amigos. Al palacio. ¡Bum! No hay discursión. ¡False! Y mi arma súper buena no me la dieron, va amigos. Una K-47. Azoteas. Azoteas. Va, azoteas lejas. Avancemos. Vamos. Haciendo empujones de avance. Qué fea la K-47 amigos. Está madre. Pasemos. Que adentro había alguien. Lo viene. Aquí. Ah, lo mataron. Ah, no. Sí, sí. Tocado. Aquí. Vamos. Entremos. Hagan empujones. Señal débil. Hagan su madre. Una criticada que hay gente. Adelante. Señal. Por acá. Cuatro por acá. Ya está la señal, amigos. Aquí. Dinero. Me alejo la señal. Aquí arriba. Cuatro. Aquí la señal. Ok, lo vimos. Ok, curámoslos. Ahí está. No sé qué significa eso, amigos, pero... Como que es importante. Azoteas, otra sea. Azotea, amigos. Para cargar. Vamos a escupar a C-Snex. Para otros también. Bien. La limpia. Ahí está. ¿Tú eres compañero? Compañero. Parque, ok. ¿Qué tiene que hacer con números, amigos? ¡Ah, está el código! 1, 2, 3, 1, 8. Ay, no ven la vez pasada. No ven la cava fuerte, amigos. Qué tonto soy. Me cuesta mil. Ok. Ok, amigos. Dejé una la vez pasada. No. ¿Puedo entrar por acá? ¿Puedo entrar? No hay más. Sal, te vi. Eh, tengo esto. ¡Sin parar, avance! ¡Vamos! ¡Está quedó un asalto! Está, logramos. ¡Apoyo aéreo! Eh... Un poco aéreo. Ahí está. Chainsaw 3-2, acercándose. ¡Vamos! Chainsaw 3-2, regresando a la base. Ahora vamos a hacer aquí caos. ¿Qué puedo hacer aquí? Nada más, no me quedan muchas balas, amigos. La cabeza. Tomo balas, amigos. Aquí. Dicen que no hay... Dicen que no hay aquí nada que puedo agarrar. O no. Munición. Amigos, agarra munición. Cuidadito. Cuidito con esto. Cuidito con esto. Cuidito con esto. Cuidito con esto. Con esto, Riviera, eso. ¿Y tu jefe? Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo bajamos? Ahora no, no, no. Dale, estoy contigo. Zona búscala. Registra el búnker. Bye. ¿Quién está adentro? Estil descubierto. La mano afuera. Krauss. No me quiero poner esto, amigos. ¿Sí? Granadas. Está bien, vamos. Gracias, Marshall. ¿Qué crack eres? Munición. Miende bien. Aquí tiene que estar. Abre. Abre la puerta. ¿Qué tal? Chainsaw 3-2. Permiso para atacar. Nos están haciendo trabajar, ¿cierto? Simón. Cuidado. Búnker. Ahora en paso. Oh, mira cuánto tesoro hay aquí, ve. ¿Quién me está empujando? Por Dios. Saddam tiene millones de pesos. Mira, cuánto dinero tiene Saddam aquí. Este inodoro de oro debe ser carísimo. Dame. Cambiaría todo por un arma nuclear. Quiero dinero. Aquí está. Doscientos. Solo doscientos dólares me dieron aquí. No. Bueno. Bueno. Estamos buscando. Aquí, abrir. Dame un segundo. ¿Hay más tesoros para mí? Segundo. Abrir. Aquí hay que adentro. Una arma biológica, amigos. Cuidadito con esto. Tiene el símbolo todo que comienza... ¿Qué tenemos aquí? Umbrella. Así comienza Umbrella. Pantheon tiene una maldita arma biológica. Sí. ¿Y se atrevieron a dejarla en manos de Saddam? Una muestra. Por lo que puedo ver aquí. ¿Qué encontraste? Un disquet. Un disquet. Un megabyte. El proyecto está dirigido por Matt V. Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Gusev era un científico del programa de armas biológicas de la Unión Soviética Biopreparat. Inteligencia lo vio huir de Rusia el año pasado. Desapareció. ¿Gusev le dio a Pantheon el arma soviética? No. De acuerdo con esto, el origen viene de otra parte. Un centro de investigación que conozco. Estadounidense. Uf. Los gringos están metidos también. Todo está bien coluido aquí, ¿no? Rusos, soviéticos, gringos. No, pero sí lo que necesitábamos. Saddam, todo está aquí coluido, amigos. En la corrupción de estos políticos. Y ejércitos. Tenemos que despejar una zona de recogida. Subamos a la azotea del palacio. Azotea. Despega la extracción. Por su madre. Yo lo sigo. Eliminémoslo. LPG arriba. ¿Pero quiénes son estos? Arriba. Me quito. Estoy quemando. Por la cuerda. Case, vamos. Va, por lo menos. Estaba quemando, amigos, mientras eliminaba eso de arriba, por la cuerda. Subo, me subo, me subo. Vamos. Bueno. Está muy divertido. Voy a llevar esto. Vamos a darles con todo. Todo el, 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 los, lanzan misiles. Y me mato a todos de un solo. Más tiran misiles de estos. Listo. Listo. Ok. Le aventé también lo mismo amigos, le aventé lo mismo. Voy a cambiar de arma, voy a cambiar de arma, voy a cambiar de arma. No, 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 está, 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 está. No, 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 no. Vienen varios de aquí en el espacio. ¡La extracción! Ya que al mundo hablan a los dos, estamos a medio kilómetro de su posición. Prepárense para la extracción. Es un badder que me está tirando. ¡Pero, por peligro! ¡Hay varios helicópteros enemigos en el aire! ¡Ha entendido! Manteniendo instancia. Eh, debe pedir esto. ¡No digo que llegará! ¡No digo que llegará! ¡No digo que llegará! ¡No digo que llegará! Perra madre, amigos. Ponerme esto. Para mi vida. ¿Quién más está tirando bombas? ¿Quién más está tirando bombas? ¿Quién más está tirando bombas? Dame aquí un escudito. Me quita tiempo. Vamos bien. ¡La otra está jodida este techo, amigos! Espacio medio despejado, venga Ahíito Logramos Muere Sube el talón uno, quítese Ya me subí Ya soy el primero a subirme Extracción Yo soy el primero a subirme, amigos Confirmado, atacando Wow Saran Jose, quiero ver la vista Boom, adiós palacio Te estuviste guardando eso, ¿cierto? Bueno, verte otra vez Pues, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Wow, amigos, estuvo épica esta misión Súper larga 3% de jugadores hemos hecho esto, amigos ¿Impacta? No No, no es cierto El megabyte que estaba guardado ahí Hay un topo Un científico soviético y un arma estadounidense ¿En qué diablos nos estamos metiendo? En la corrupción en grande Vale Adrián Gracias por ver el video.